¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, le damos la bienvenida a otro torneo más del fútbol argentino, la Copa de la Liga que arranca con todo, que se empieza a transitar en esto de rodar la pelota con lo que va a ser el partido que en minutos van a jugar aquí en Paraná, Patronato y Argentinos Juniors. Un fútbol argentino que tiene un mercado de pases notable, que tiene una ciudad con un sol radiante, por lo menos acá en Paraná, que nos hace sentir el verano, pero que lógicamente la expectativa del hincha del fútbol argentino es ver a sus equipos. De ver este torneo que de a poco se va a ir armando y esperemos, por lo menos en este puntapié, ver que lo que pueden dar dos equipos que van a tener que pelear, cada uno con sus obligaciones, veremos qué parte del campeonato. Si abajo, en el medio o arriba, un torneo con muchos equipos, pero con mucha ilusión. Bienvenido Javi Tavares.